Adelante Las puertas del alma Adelante Que quiero que veas Como estoy llorando De amargo dolor Es tan difícil controlar Tanta amargura Que no me importa terminar En la locura Si ya murió mi viejo amor ¿Para qué vivo? Si ya no tengo valor Si ya no tengo valor De nada sirvo Adelante Quien quiera que sea Que me esté tocando Las puertas del alma Adelante Adelante Que quiero que veas Como estoy sufriendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Es tan difícil controlar Tanta amargura Que no me importa Que no me importa terminar Adelante Adelante Como estoy muriendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor No me importa 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 No me importa